Convertidos en nuestro último refugio, la pandemia ha disparado la venta de libros en un 13%. Para consolidar este momento dulce, los editores y libreros andaluces nos cuentan sus estrategias para acceder a nuevos lectores. Reclaman que sus libros se distribuyan en la red de bibliotecas y nos hablan del nuevo paisaje editorial andaluz, editoriales pequeñas capaces de alternar lo internacional con lo local. En la charla previa tú comentabas que el virus había sido vital para desarrollar el libro. ¿Esa aparición de nuevos lectores? Pues sí, la verdad que sí. Ha aparecido un 13% de nuevos lectores. Esos son muchos libros y eso para las editoriales que hacemos una distribución más o menos tradicional ha supuesto un viraje. Al principio no lo esperábamos, teníamos mucha incertidumbre, muchas zozobra, pero poco a poco la gente ha elegido el libro como uno de los productos refugios de la pandemia. Nosotros nacimos el día del libro de este año, el 23 de abril, y de algún modo nacimos un poco como con todas las condiciones en contra. Es decir, empezamos en un barrio de Lagunilla de Málaga, que es una zona que no es de paso, en medio de la cuarta ola, en una situación bastante crítica, con muchas restricciones, y sin embargo es algo que está digamos funcionando, porque al final siempre tiene como una comunidad de gente que apuesta por este tipo de material crítico que entiende que es necesario apoyar e involucrarse, también políticamente. Nosotros como editores tenemos la responsabilidad de explicarles a los lectores cómo funciona una editorial y cómo funciona el ciclo del libro y la vida útil del libro, y además ellos también tienen que implicarse y tienen que responsabilizarse. Por lo tanto, para nosotros, para Maclean y Parque, sí es mucho más importante la labor de los lectores que la de las redes sociales, por supuesto. Yo coincido contigo en que la pedagogía que hay que hacer, porque somos un sector bastante desconocido, y tenemos una tradición oscurantista. Yo recuerdo cuando empecé que la gente me decía, ¿tú dónde tienes la imprenta? Pues yo no tengo imprenta, señor, yo no me dedico a las artes gráficas, yo me dedico a hacer libros. Sin embargo, eso hoy a lo mejor ya no te lo preguntan tanto, ¿no? Y yo creo que en eso coincido contigo, que verdaderamente, y hay que hacer autocrítica. Por supuesto. Porque hemos dejado que pase mucho tiempo sin que se nos conozca, sin que se hable de nosotros. Y cuando hemos tocado algunas puertas de las instituciones públicas, la verdad es que las instituciones públicas nos han declarado su desconocimiento absoluto. Y en eso, sinceramente, no podemos echarle solo las culpas a las instituciones públicas. Nosotros no hemos estado. Tenemos una asociación de editores andaluces que llevaba 11 años desaparecida, por ejemplo. Y eso es responsabilidad nuestra. Las bibliotecas son grandes creadores de lectores, grandes promotores del libro. Y es fundamental que las políticas públicas en las distintas administraciones estén mucho más centradas en primar la demanda de libros que la oferta. Yo no pido que me ayuden tanto para producir libros como para tener una masa lectora amplia a la que dirigir mis libros. No puede ser que nosotros, por ejemplo, vivimos en Andalucía un momento editorial bastante dulce, con una diversidad de editoriales que nunca ha habido. Sin embargo, no lleguemos a las bibliotecas de nuestro territorio. Eso es una cosa que está pasando. Tenemos una cultura, desde ese punto de vista, tan ínfima como que hay bibliotecas que te piden que les manden los libros. Y que te piden que los manden incluso a tu costa. Yo saqué hace dos años un libro que se llama Lorca, por un autor que se llama Carlos el mundo de Ori. Son dos referentes de la literatura andaluza. Y me escribieron desde una biblioteca de Cádiz pidiéndome dos ejemplares, gratuitos, y que se los mandara yo. Y eso, yo sinceramente, creo que no cabe. Eso es impensable en otros territorios, por ejemplo. El gran problema o la gran autocrítica que hay que hacer, tanto de las librerías, como de las editoriales, como de los lectores y lectoras, que es la cuestión de la logística, de la cadena de suministro y del capitalismo de plataformas que representa, por ejemplo, Amazon. Yo creo que ahí sí que hace falta una postura muy fuerte de bloqueo, o sea, de no permitir que las librerías y nuestras editoriales estén en esas plataformas. Básicamente porque es una forma de sobrevivir, evidentemente, porque da de repente una eficiencia a la hora de la distribución y de la venta enorme, pero al mismo tiempo es una trampa. Si ahora lo que toca es Amazon, bueno, pues Amazon nos ha salvado en la pandemia. Yo sé que me van a crucificar con lo que estoy diciendo, pero es que es así, es que Amazon se ha convertido en el primer cliente editorial en España, de las grandes, de las medianas y de las pequeñas. Pues quizá para ti, pero para nosotros, por ejemplo, el comercio electrónico es totalmente residual. Yo creo que hoy hay una red de librerías que, igual que hay editoriales pequeñas e independientes que están haciendo un trabajo, hay una red de librerías que también están haciendo ese trabajo, de que vuelva la librería como un espacio de comunidad, de influencias mutuas, de más comunicación y del que se beneficia un libro que normalmente suele ser un producto muy delicado, o que necesita un mimo especial. Y creo que eso volverá. Yo defiendo a las librerías porque son los que ponen nuestros libros en la calle, pero también es verdad que se echa en falta ese tipo de librería con compromiso y con dedicación, con mimo hacia los libros, porque el ejemplo nosotros lo tenemos muy claro en nuestra editorial. Nosotros en la Feria del Libro, que tenemos un stand propio, aunque nuestros libros están en los stands de las librerías también, pero para nosotros la Feria del Libro supone nuestra Navidad, es decir, la subsistencia económica de McLean y Parker depende de la Feria del Libro. En una librería, si el librero o la librera no trata con cuidado y con cariño nuestros libros y sabe qué es lo que está vendiendo, no se vende. Eso, por ejemplo, se puede ver en las ferias del libro de este tipo, porque tú puedes ver el catálogo de McLean, puedes ver la labor de Suburbia, puedes ver a Los Barres, puedes ver a Atenaica, le estoy señalando a los que estoy viendo aquí ahora mismo, a todos los amigos editores que tenemos, y que son gente que hacen un trabajo muy meritorio y catálogo muy bien pensado y muy razonado. Y ojalá un día consigamos una dimensión mínima que nos haga ser atractivos para que la creatividad de aquí, que es brutal, se quede aquí, se quede aquí y produzca aquí. Es una cosa que siempre he pensado que sería el final de un pequeño sueño editorial. ¡Gracias!